Bueno pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars Pero antes de comenzar con el vídeo os voy a explicar en lo que va a consistir Una de un torneo que se ve que mucha gente no se ha enterado porque me está preguntando Así que lo voy a explicar todo bien ahora mismo Y la segunda del vídeo va a consistir jugando unas partidas en el nuevo mapa de Brawl Ball Con la skin de Rico Chet que me compré Que hicisteis una votación y demás, hay más de 28.000 votos Y me compré al final la skin esa de Rico Palomitero Y os dije que iba a traer un vídeo con ella Además también quiero deciros que ya mañana grabaré el vídeo abriendo cajas Y lo dejaré programado para subirlo el sábado, ¿vale? Porque el sábado como estaré en el torneo, que es lo que voy a comentaros ahora No voy a poder grabarlo aquí en mi casa y no lo voy a poder traer Así que a lo que iba, el sábado, que hay mucha gente que no se ha enterado Va a haber un torneo en Valencia en el que yo voy a estar allí Ya si alguno quiere ir allí, aunque sea para conocerme O si quiere participar en el torneo, podéis participar gratuitamente Los equipos son de 3 personas y no hay límite de edad O sea que podéis formar un equipo, ir 2 amigos y tú por ejemplo El que está viendo el vídeo Y vais allí a participar Podéis ganar 150€ si ganáis el torneo Además de que sortearán ropa del equipo competitivo Y otra cosa entre la gente que vaya allí Aunque también hay otro sorteo que es por Twitter Que dando retweet y fab al tweet de donde se informa del torneo y demás Podéis ganar incluso 10€ para gemas en Brawl Stars Así que nada, quería recordaros sobre todo esto Que tenéis la dirección del torneo y todo Pondré la imagen como la puse hace otros días en pantalla Que es en la calle Yecla, número 14, bajo izquierda Ahí es donde se va a hacer el torneo Y pues nada, que yo estaré allí, es a las 5 de la tarde O sea, no hay nada más Pero quiero dejarlo muy claro porque Me ha preguntado gente que en plan que dónde era el torneo de Valencia Que tal y como lo expliqué hace dos vídeos Pues lo vuelvo a explicar en este vídeo Lo quiero dejar más claro Y ya nada, pues pasaremos a jugar a las partidas de Brawl Stars Así que muy simple Sábado a las 5 de la tarde En Valencia, calle Yecla, número 14, bajo izquierda Tenéis la imagen en pantalla Quien quiera ir a participar, ya sabéis Equipos de 3, torneo va a ser 3 vs 3 Quien quiera ir a conocerme, voy a estar allí A las 5 de la tarde estaré allí Quien quiera ir a participar, puede participar Es gratis Y fin, vale Así que nos vemos allí Y ya está El que quiera ir, pues eso Lógicamente Si no eres de Valencia Tendrás que desplazarte hasta Valencia España Para poder participar Si eres de otro país No creo que vayas a dejarte En un viaje de 500€ Para participar en un torneo Que vas a ganar Si ganas 150€ Entonces Esto más bien va dirigido Para la gente que seáis de España Que sois la mayoría que me veis Pero vamos Que quien quiera participar Pues que eso No me pongo más pesado Pero quiero que quede claro Vale Que hay gente que no lo ha entendido Así que Nada Una vez que he dicho esto Vamos ya con Brawl Stars Y vamos a probar el nuevo mapa Con el nuevo Con la nueva skin del Brawler este Vale Bueno pues ya estamos en Brawl Stars Y nada Aquí como veis Estaba aquí con la skin esta Que os dije que me compré Tenéis la publicación puesta ahí Ganó Bueno estaba Andina Cocinero Estaba Rico Palomitero Estaba Rey Primo Estaba también Otra que han sacado hace poco No me acuerdo de las 5 Eran 5 vale Y como sabéis que siempre lo que digo Lo cumplo O si hice caso Y pues la que salió ganadora Que creo fue esta Con un 50% de los votos Me la compré Yo iba a traer gameplays Con esta skin Así que nada También os he preguntado hoy Que muy probablemente Hoy podríamos llegar a 98.000 Porque si hago directo En directo Se suscribe mucha gente Y demás Podríamos llegar a 98.000 suscriptores Y seguramente Para el abriendo cajas Que lo grabaré mañana Intentaré grabarlo lo más tarde posible Voy a traer todas las mayores cajas Me compraré la oferta esta En la izquierda La de 2 mega cajas Con 170 gemas Así que las 170 gemas Muy seguramente Me las guarde Y si hago otra encuesta De comprar alguna skin Y os traigo un video con ella Pues la compraré ¿Vale? Así que nada Estoy aquí con Daniel Un secondito en llamada Vamos a empezar ya Con las partidas Vamos a probarla un poquito Y pues nada A ver si hay suerte ¿Vale? Vamos No me importa perder Estas partidas Pero si podemos ganar De 3-2 Mejor ¿Vale? Que no quiero tiltear Al Rico Al Rico Venga Vamos a salir suerte ¿Va con Primo seguro? Sí, sí Si veo que tal Me cambio a Anita Venga Vamos O O yo Atarrito a Jesse Llevo un siglo Tiene que rebotar Tiene que rebotar Si no lanza el maíz No, no, no Pero mira Que rebota y no lo veo Eso será porque no estás maxeado No jodas Qué puta Pero que el otro día El otro día no estaba maxeado Y sí que salían los A lo mejor solo con la ulti ahora ¿O qué? Con la ulti sí que salen Pero El Dani Aunque no creas Ya me da cuenta Ya Es un gemel ¿Qué tal? En skills tengo Tengo gemel No, no, no Pero cuántas 500 dijiste Cuidado con esta Que se nos cuela ¿Eh, Vito? Bueno, Dani Que diga Esa que Como Vito suele jugar Con la esta Se ha confundido Ya Oh Uy Bueno, bueno, bueno Tengo que curarme Voy a cargar Porque Pesa Madre mía Joder, Vito Te va fatal O por lo menos Se te escucha Sí Se te escucha fatal Sí, pues Si ves ayer En el entrenamiento Chaval Y Ni Ni jugaste Ay, qué buena Que no podía, tío Te lo ¿La doble? ¿La triple? ¿La triple se viene? ¿Podéis? ¿Podéis pasar? ¿Podéis pasar con el balón? Dejamos mil Creo que no Pero Subirlo un poco Tengo casi otra ulti A ver Si con que marcamos uno Lo tenemos A ver A ver Que no pasa nada Si tilteo al rico Con que recuperemos la copa Me vale, ¿vale? O sea, no Da igual Solo quiero ganar A la vela este Que le tengo a mi ¿Sí? Vapito Te la paso, eh Es bueno Si te tiras Pasa, pasa Pasa, pasa No, tírate Yo te la paso después No, tío No puede ser, eh Vale Buena Vas a morir Pero bueno Menos está bien 20 segunditos Y muerte Subita A mí no me la pases Cuando caiga Déjame hacerlo A mí el autopase Le sacamos un poco de rango, eh Podemos ganarle ahora Con la muerte Subita Sí Si cargo ulti la meto, eh Y yo soy Prótica Cuidado con la tara, eh La tara tiene ulti La tara tiene ulti Si me podéis quitar la torreta O algo Te ayudo Pillar el balón Voy a matar Me mata, eh Va a ser gol para ellos No puede ser Pues nada Primera perdida Es que no había justo la tara Y... Estábamos con el primo Y yo, vamos Pues nada Ahora toca destiltearlo Así que si gana un malato siguiente Mejor, ¿vale? Creo que lo voy a dar con tara ¿Seguro? Como veas O con Spike Con Spike, mejor Muchas partidas son con ella Venga, va Vamos Otra skin, venga Otra skin, dice Ah, sí, suerte No, ya vamos a ganar fácil Esta la hemos aguantado bien Hemos estado a punto de marcar Pero... Uf Sí Si vamos a marcar la que se ha quedado con el primo ese ahí a punto de gol Buah, qué sur Qué raro Me parece muy raro que no salgan los rebotes con las palomitas Deberían de salir, ¿no? Porque antes salían A mí... A mí me sale Pero no sé si es por estar maxeados Creo que sí, ¿eh? Vale Vito Pero no sé Te la paso para arriba, ¿eh? Dale Espera, espera, espera No, no, no tenía vida, cabrón No tenía vida, Vito Le ha regalado un balón ahí, ¿eh? Vale, vale Ahora sí, ahora sí Mira, mira, mira Gol, gol, gol Qué grande No lo pude ver Qué va a estar calcula Si estaba mil de vida Que lo he visto Me ha dejado Me ha dejado el balón En las cajas Y nadie lo ha cogido Me he tirado a ulti Y la he pillado Joder ¿No ves? Bueno, yo metí la ulti Esto es otro, ¿eh? Nada, te matan Te matan Bueno, sí, sí, sí Veamos al Spike Nada, voy a curarme Ah, medio justo Uy, pues Rico tampoco va tan mal aquí Va a matar la Tara Yo creo que... Yo creo que mejor Guay, deja al Spike tocadísimo Sí, pero mira cómo estoy yo ¿Kol? Sí Y he perdido... Yo he desperdiciado una ulti Porque pensaba que iba a entrar por ahí El primo y no iba a dar el salto Oye, pues pensaba que esto Lo vamos a ganar fácil, ¿eh? No, no, no Me saco una ulti Si me deja el primo este Creo que me matan, ¿eh? Cuidado, que no entre Ni esto es roto Bueno, Dani Vale, bueno Cuidado con la Tara Una Voy a cargar ulti No me deja Hombre, es que si te deja Cargar a posta No es que... Que ha curado un poco de vida, ¿eh? Yo no puedo Estar como estoy aquí Joder, me da el Spike Qué rabia Me tengo aquí metido en la presión un montón Buah Creo que lo meto Sí, lo meto, lo meto, lo meto Buena No sé si te habrá servido de algo La ulti que le metió al primo ahí Un poco Apurada Pero bueno Está bien Sí Bien De Steel Vamos a jugar Una más A ver si tenemos suerte con algo, ¿vale? Una más y ya está Si la perdemos Vale Si la ganamos, pues Vale también, ¿vale? Venga, vamos Vamos a eso Mejor ganar Sí, sí, sí Vamos a recuperar en un directo y ya está Déjate Que con el AC Ah, las dos que hemos maxeados, ¿eh? Que si no viene el Simón Nada Si el Simón en el otro día lo juego, bien, ¿eh? El otro día Raro Cuidado con el primo derecho Buah, el acerito al counter Muerto el Spike Para mí sí, ahí me mata el primo este Al menos no tiene ulti Buah Ojalá Visteis cuando enseñé la skin esa A la Selly Visteis cuando enseñé la skin esta Del Spike Este fantasma Sí El fantasma está guapa, ¿eh? Si la sacan Si la meten Es que deberían verlo Si quiera Bajo un poco la bola Tengo a la Selly aquí con ulti, ¿eh? No lo ha fallado un poco El Spike también tiene una Buah, es que Tienes que meterle Tienes que meterle tú a la Selly, ¿eh? Dani Buah Otro gol Tengo media ulti Bueno, más 3 o 3 cuartos de ulti Las Selly Más un counter, increíble Es que lo malo es que tampoco puedo dejar al Spike a sus El Spike El Spike que tiene una suerte Que me da todas las espinas Buena suerte Te hago el primo, ¿eh? Vale Hay que marcar ahora, ¿eh? No me voy a gastar la ulti, ¿eh? Solo cuando salga la Selly Vale Toma Uy, voy a haber roto Uy, se viene imperfecto ¿Qué hace el primo? Pues matar Me va a matar al final Porque se acerca demasiado Qué rabia Ya Voy a esperar un poco Que bajes Tira una ulti, Dani Buena La puedo La puedo meter o no Estoy muerto Estoy muerto ¡Hala! Les he dejado Pocadísimo Pues yo no puedo hacer nada con el primo, ¿eh? Miren con ulti De un puñetazo Toda la boca A uno Cargo ulti Quedan 30 segundos, ¿eh? Hay que entrar ya Hay que ir más agresivo Buah, me jode que Que el Spike me dé con todo, ¿eh? Buah, es que la La Selly está pesadísima No muere La mierda De no estar maxado Y no curarse Con la ulti Buah, que le tienes al nuevo, ¿verdad? Es que lo tengo al nuevo Buah, ya estoy muerto Pues esta la vamos a perder No creo que marquéis ya Con lo poco que queda Imposible Qué va, qué va, qué va No llegáis No llegáis ni a portería A no ser que alguno tenga ulti Tira el palón con ulti Qué va Pues GG Pues nada Vamos a dejar el vídeo por aquí Ya no, no es darme Hay un montón de partidas Para destiltear y demás Ya se recuperarán ahora En otro fuera de vídeo o algo Es solamente una partida Bueno, pues gracias a los dos por jugar De nada De nada Bueno, pues nada Dejo el vídeo hasta aquí, ¿vale? Luego más tarde seguramente Haya un directo Y pues nada Los que queréis estar Nos veremos Los que no Pues nada Ya sabéis lo que he dicho Antes Atrás con lo del sorteo Lo del torneo de Valencia Y demás ¿Vale? Así que espero que os haya gustado el vídeo Y pues nada Nos vemos en el próximo Hasta luego